hola amores aquí estoy hoy voy a haceros un vídeo de mi compra en mercadona que hacía mucho que ya nos hacía un vídeo el ruido que oís es la lavadora lo siento está puesta tengo un desbarajuste que no os podéis imaginar tengo que guardarlo todo todo y encima me han estado arreglando una cosa detrás de la vajilla o sea que ahora hay que ponerse a limpiarlo todo porque está todo fatal bueno amores lo primero que os voy a enseñar es una compra que hice el otro día ya hace dos cositas que compré el otro día que no tengo el ticket no me acuerdo lo que me costaron pero creo que son interesantes yo las voy a enseñar y bueno me compré en mercadona todo lo que os voy a enseñar todos de mercadona me compré este limpiador de manos sin aclarado para llevar en el bolso no me acuerdo lo que me costó un euro y algo de mercadona para llevar en el bolso y también me compré también para llevar en el bolso este higienizante de manos hidroalcohólico sin aclarado con agua y sin jabón para llevar en el bolso son los dos de mercadona ya los he usado evidentemente bien está bien no sé la función realmente que harán porque no soy técnico ni me veo luego las manos en microscopio ni nada de eso pero vamos para llevar en el bolso y tener un limpiador de manos siempre a mano nunca mejor dicho bueno y ahora si ahora vamos a la compra donde está el pique a la compra de mercadona de hoy que es todo esto pero os voy a enseñar sólo algunas cositas que he seleccionado bueno vamos a ver lo primero que os voy a enseñar lo primerito primerito va a ser la crema de sangre de dragón bueno esta la usamos mi marido y yo pero más mi marido que yo es súper buena sobre todo para los que tengáis la cara así con muchas rojeces con un poco de rosacea o algo por el estilo es súper buena yo os la recomiendo vale cinco euros dura mucho mucho a mí también pone antioxidante y regenerado regeneradora crema de sangre de dragón huele un poco a hierbajo pero vamos es muy buena crema a mí me va muy bien pero si no la uso todos los días si la uso a diario no me va demasiado bien porque se me pone la cara un poco grasienta pero si la uso dos o tres veces a la semana fenomenal por lo tanto crema de sangre de dragón mi marido si la usa todos los días y le da estupendamente crema de sangre de dragón recomendable cien por cien vale pues venga una cosa nueva que he comprado en el mercadona creo que es este 70% alcohol perfumado esto os digo es no acto para uso cutáneo o sea no es para echarse en las manos vienen 400 mililitros y es para echar en las cortinas en las ropas en los productos que compréis cuando vengáis de mercado para limpiar pues encimeras lo que queráis para el coche para echaros en los zapatos también o sea está bien y yo lo he comprado principalmente voy a probarlo para echarlo en las mascarillas también esto me ha costado un euro con 80 y era novedad en mercadona pero sobre todo para los zapatos es para lo que sobre todo lo comprado y para probarlo en las mascarillas a ver qué tal más cositas más cositas más cositas otra cosa que he comprado en mercadona para mi novedad yo lo había visto nunca porque me estoy dando cuenta que muchas veces veo cosas que compráis en mercadona luego yo voy a buscarlos a mi mercadona y en mi mercadona no las hay entonces no sé si es que también traerán cosas dependiendo de la región que sea cada una o de lo que más se consuma en ese propio mercadona entonces yo esto no lo había visto nunca me ha llamado la atención y lo he comprado es agua mineral con sabores yo hace ya muchos años me compro mi marido fondella de estas de sabores para para la dieta y la dietista me dijo que no las podía tomar esta pone que es baja en calorías estaba viendo sin edulcorantes sin colorantes 12 por ciento de zumo de frutas a ver esta tiene muy muy pocas calorías tiene por cada 100 mililitros tiene 19 kilocalorías y lo demás todos son cero grasas hidratos de carbono 4.6 proteínas 0 sal 0 bueno esta es de limón vaya hombre la lavadora y ésta me ha costado 75 céntimos y ésta es lo mismo pero de frutos rojos agua mineral con sabor frutos rojos y también ha costado 75 céntimos yo para mí eran novedad y las he comprado sabéis que me gusta comprar las cosas cuando las tengo en novedad bueno que más cosas que he comprado vamos a ver por dónde empezamos pues venga por aquí mismo por aquí mismo a ver he comprado esta cestilla de cestilla de kiwis verde que a mí me gusta más el kiwi verde que el amarillo esto trae esto trae a ver 929 gramos me ha costado 3 con 40 y el kilo estaba a 3 con 59 unos kiwis he comprado un momento que voy mi niña se ha puesto a ladrar perdonadme he tenido que poner silencio bueno he comprado media papaya la papaya es súper sana súper sana y yo no es que la compre mucho pero cuando la veo sin madurita y con buena pinta así que me gusta comprar un trocito esta pesa 582 gramos me ha costado 2 con 73 y el kilo estaba a 4 con 69 media papaya he comprado también a ver he comprado también a ver eeeh y dónde están acá para allá para allá para acá aquí mandarinas un kilo de mandarinas y las mandarinas me han costado 1 con 99 también he cogido bananas hoy se me ha olvidado llevarme las bolsitas y me da mucha rabia bananas las bananas pesan 936 gramos a 1,25 el kilo me han costado 1 con 17 he cogido bananas porque los plátanos están a un precio a 2 con 15 me parece me ha parecido una pasada entonces he cogido bananas que también están muy buenas me gusta más el plátano pero bueno 1 con 17 he cogido también hay que no lo puedo coger ahora un repollo un repollo rizado que me gusta más que el liso el repollo pesa 1 kilo 490 gramos está a 1,15 el kilo me ha costado 1,71 he cogido también un paquetito de ay no lo puedo coger tanta cosa hoy aquí un paquete de zanahorias que trae un kilo también porque yo gasto mucha mucha zanahoria porque a mis perros les gusta mucho yo se las doy de premio el paquete de zanahorias me ha costado a ver a ver a ver dónde está aquí a 69 céntimos vale pues venga vamos más cosas vale bueno he cogido patatas, cebollas, todo eso pero bueno no os lo voy a enseñar eh he cogido un paquetito de margarina ligera esta me ha costado la margarina ligera me ha costado ay dónde estás si te acabo de ver aquí 80 céntimos eh a ver bueno he cogido os lo voy a enseñar ya porque lo voy lo tengo aquí pero lo voy a sacar ahora para escurrir y descongelar que esto es para mañana uy que ya está descongelándose un paquete de cuartos de pollo congelados que ya los dejo fuera para descongelar esos me han costado bueno bueno no sé lo que me han costado bueno cuando salga el pollo yo os lo digo porque ahora mismo no lo veo no veo el pollo bueno ahora cuando me salga os lo digo vale eh he cogido vamos con la carne no veo el pollo dónde está el pollo bueno pero no lo encuentro vale he cogido estas lonchas de queso edam las lonchas de queso edam me han costado 1,70 y trae 300 gramos he cogido también he cogido también dos paquetes dos paquetitos de salchichas de estas que se llaman bocata y estas cuestan a ver las salchichas no hay no hay tanta cosa que me pierdo y eso que las tengo marcadas aquí a 1,41 cada paquete 1,41 cada paquete vale he cogido también este roti de pollo que además he visto ya por instagram que alguien me ha preguntado por el roti de pollo vamos a ver es un roti que está relleno de jamón y queso se puede comer frío o caliente no está malo o sea está bien te saca paz de apuro para una comidita o para una cena o para hacerte un bocadillo está bueno y el roti de pollo este cuesta 2,60 y está bien se deja comer vale venga más cosas vamos con la carne que es lo que tengo aquí por en medio bueno primero esto los taquitos de jamón he cogido estos taquitos de jamón de tamaño el que viene grandecito que en mi mercadona hay dos tamaños este vale 2,19 he cogido pechuga de pavo finas lonchas pechuga de pavo finas lonchas 1,79 pechuga de pollo finas lonchas 1,85 vale todo esto ya está y ahora sí vamos con la carne carne picada mixta de ternera y de cerdo medio kilo medio kilo y la carne de y esta carne aquí a ver ah ya he encontrado el pollo los cuartos traseros de pollo congelados me han costado 3,90 esta vale 3,30 la carne picada he cogido también estos tacos de pavo al ajillo que salen súper ricos súper ricos me han costado 2,74 esto trae 570 gramos y vale a 4,80 el kilo por lo tanto 2,74 he cogido también unas costillas carnosas me han costado 3,19 están a 5,80 el kilo y traía 550 gramos bueno traía no trae he cogido estos filetitos de lomo al ajillo que me han costado 3,32 trae 458 gramos y está el kilo está a 7,25 vale pues aquí esto está esto está esto está esto está a ver que me falta por aquí falta esto unos panecillos de leche eh los panecillos de leche 1,28 y esto trae 2,4,6,7,8,9,10,12 bueno voy a por más cositas un momento ya estoy aquí amores bueno he cogido también un pan de estos multifibras un pan de estos multifibras que vale un euro he cogido una caja de estas pastas tradicionales que son una imitación a la galleta campurriana de toda la vida que están muy rica que están muy ricas os la recomiendo muy buenas y estas me han costado 1,30 he cogido una cajita de tiritas de tiritas porque Oliver golpe que se da tirita que se pone de esta de los Minion y las tiritas a ver si las veo cuánto me han costado las tiritas a ver, a ver, a ver, a ver pues no lo veo aquí 99 céntimos para sus golpes he cogido una cajita de puré de patata que a mí el que me gusta es el Maggi pero es que está tan caro y bueno este no está mal se me hace más grumos pero es que el Maggi está carísimo y este puré de patata a ver, a ver, a ver aquí 1,22 y tiene dentro 4 bolsas que más he cogido una caja de cereales que son los que a mí me gustan y los que los me han costado 2,45 a mí a mí particularmente no me gusta otra marca a mí y mucho menos si son de estos de los normales me gustan los que los he cogido también un paquetito de pan rallado esto me ha costado a ver dónde estás aquí pan rallado 88 céntimos que yo lo suelo hacer en casa el pan rallado lo suelo hacer yo pero no tenía y digo mira por si acaso me hace falta he cogido también un paquete de sopa de esta de estrellitas y la sopa de estrellitas 69 céntimos me he cogido un paquete de lentejas pardinas que a mí las que me gustan son las pardinas y me han costado uno con 49 y he cogido un paquete de estos de ensalada cuatro estaciones de esta que viene ya lavada y esta me ha costado a ver a ver cuánto me ha costado una ensalada a ver a ver si la encuentro aquí ensalada cuatro estaciones 60 céntimos vale y por último creo que no se me olvida nada a ver que repaso esto ya está todo enseñado vale y por último pues me da un caprichito lo siento lo siento pero es que me lo merezco ay se me han salido del cacharrito cachis bueno no pasa nada he cogido estos pastelitos de nata quedaban cinco cogido solo cinco que valen a 34 céntimos cada uno y me han costado uno con setenta lo siento pero es que de algo hay que morir de algo hay que morir y yo ya ya estoy me he cogido la vida con otra filosofía no es que esté todo el día comiendo eso ni muchísimo menos eh ni que esté todo el día comiendo eso pero uno de vez en cuando no mata a nadie pues nada amores esto es lo que tengo seleccionado hoy para enseñaros de mi compra de mercadona que han sido muchísimas más cosas leche huevos pasta muchas cosas judías blancas muchas cosas comida para mis perros muchas 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 cosas latitas de para mis perros patatas cebolla aceite de oliva aceite de girasol gel papel higiénico lejía muchas cosas muchas cosas pues nada pues esto es mi compra de hoy espero que os haya gustado que hayas podido tomar nota de las cosas que he comprado nuevas veremos qué tal os iré contando qué tal en productos terminados y ahora me voy a poner a recoger todo este desastre que tengo aquí y a limpiar todo lo que me han hecho del lavavajillas y y a la faena besitos amores que os quiero mucho y por favor que se me olvidaba por dios que se me olvidaba tengo que felicitar en este vídeo voy a sacar el nombre porque si no ya sabéis que yo soy como dori igual tengo que felicitar en este vídeo un momento amores a una persona que me ha pedido por favor que la felicitara en su cumpleaños es el día 1 de octubre pero yo el día 1 de octubre que es mañana no subo vídeo lo siento no subo vídeo por lo tanto tengo que felicitarte hoy lo siento cariño va un día por adelantado lo siento mucho de verdad a ver tengo que felicitar a una persona que no me ponen su nombre que es lo más gracioso pero bueno amor no sé cómo te llamas porque no me lo han dicho pero te quiero felicitar de mi parte por supuesto de parte de Manuela de un té con Manuela y de parte de tus hermanas Loli y Antonia no sé cómo te llamas mi amor porque no me lo han puesto un fallo pero yo te felicito que seas súper feliz en este día que cumplas muchísimos más y que todos los que te rodeamos lo podamos ver que te hagan muchos regalitos que hacen mucha ilusión y por favor ten mucho cuidado no te reúnas con mucha gente mascarilla puesta protégete mucho y que seas muy 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 feliz besitos que cumplas mucho más feliz cumpleaños chau amores por pagar y otras sí por 맛있